El estudio, si tiene un poquito de curiosidad, es acerca de conocer, principalmente lo que nunca ha conocido, nunca lo avisa, el excelente comentario. ¿Qué más? ¿Qué más bien observado? ¿Qué más te enseñaron? ¿Qué sintieron? ¿Qué vivieron? ¿Algo bonito, pero a la vez algo preocupante? ¿Por qué? No asustieron muchas personas, así es. Pero fíjense que yo siempre, desde que ustedes me conocen, les digo, yo apelo más, apelo más a la calidad que a la cantidad. Yo me perdono, no le veo sentido a veces en los católicos. Por ejemplo, en el estado de Azteca, y todos felices y contentos y aplaudiendo, y gloria a Dios. Y salimos del estado de Azteca, nos volvemos otra vez fríos como las paletas. ¿Qué hacemos con nuestra religión, con nuestra fe? ¿Por aumentar nuestro conocimiento, la palabra de Dios, por vivir como hermanos, en la caridad, en la verdad? Nada. En cambio, miren, como usted dice, su preocupación. Yo digo, con uno, dos, incluso con nosotros mismos, nos convivemos por estar juntos y que sabemos cómo la unidad, como el que hagamos diez, quince personas, trabajemos por un objetivo, una caos o una misión. Hasta, aunque no citamos o veamos juntos así, en abundancia, pero decimos, cómo me motivó, cómo me construyó, cómo me ayudó, cómo me motivó. Así sea uno, dos, tres, cinco, hasta quince, ¿qué es la gracia que fueran cinco mil personas? Que claro, la idea sería que hubiera más participación. Pues creo que para comenzar está bien. Y nosotros los católicos, los cristianos, se nos critica que no tomamos la Sagrada Escritura, que no conocemos la Biblia, porque no le tenemos ni siquiera respeto, ni veneración, ni valor a la Sagrada Escritura. Miren qué bonito que somos los chocados. Decimos con esto a todos, a toda la población. Si queremos, si amamos, si adoramos, si vivimos la palabra de Dios. Parece que no, pero sí. Sí, pero. Y sí ayudan, y sí motivan. ¿Por qué? Porque yo les digo siempre el problema personal, yo digo, por ejemplo, que me motiva siempre. Un ejemplo siquiera es malo. Para hacer ejercicio, yo siempre hago ejercicio, porque la verdad me da muchas cosas para hacer ejercicio. Pero siempre digo, ¿es quince minutos a nada? Que me dice el doctor, ¿debería hacer un mínimo media hora? Pues yo siempre digo, ¿de quince minutos a nada? Quince minutos. Siquiera mis quince minutos. Y ven, me ayudo con mis quince minutos. Y eso, ahí tengo que siento la actividad. Me ayudo a mi circulación, a mis piernas. A mi problema le voy a ir. Igual cuando, hasta, igual que ustedes, no tengo ganas de recharlo. De hacer oraciones. Ay, ¿qué le cuesta? O sea, siquiera, el Santo Rosario como lo hacen las regionarias de Mariano. Aunque sea silentanía. El Mariano, por supuesto, no dirá, es silentanía. Simple motivo. Entonces, es la mitad del Rosario, se puede decir. Y los demás, por eso, por eso, por eso, por lo menos son fórmulas legionarias. Por todo, es prácticamente cariño que digo de la región, a veces, tiene su sentido y tiene su ser. Que lo hagan así, muy bien. Pero podría ser los espiritualistas, que lo han destierto así. Y eso es lo que, también nosotros tenemos motivado. Que qué puede hacer, qué puede servir, híjole. Pues lo que haya servido. Así sea mínimo. Ya es mucho. Andá. Y se lo digo, para allá en todos los siglos, a motivar, porque nos voy a asustar, ya nos vamos a quedar descansados. Y es de este mes que ya empieza, mañana, si no, es octubre. Es el mes del Rosario. Y se nos critica, ay, el Rosario, yo era el de la Biblia. Fonso, el Rosario es la Biblia. El Rosario es el centro de la Biblia. Todos los misterios son partajes dedicados de la Biblia, de la Sagrada Escritura. O sea, historiante, hablas tu pecho. O no sabes, estás antiguo. Y vamos a ver nuestro evento muy bonito, ahora, para el Rosario Misionero. Por eso se dedica, al mes de las misiones, va a tocar el don, que se llama Biblia, que significa Domingo Mundial, por las misiones. Vamos nosotros, y con una actividad así bonita, como la de hoy, hacerlo así, muy solemne, nuestro Rosario Misionero.